El atajo de un niño muy audaz, columna de Álvaro Ramírez González. Recuerdo con mucha claridad la despiada virulencia con que Petro y la izquierda atacaron sistemáticamente a Tomás y Gerónimo Uribe por el éxito de sus emprendimientos. Tejieron toda suerte de versiones que una a una han sido todas desvirtuadas. Hoy esos jóvenes emprendedores que lideraron con mucho éxito la construcción de una zona blanca en la sabana de Bogotá va muy lejos en sus endanzas. Han promovido y desarrollado ya varios centros comerciales en Solead, Apartado, Montería y Cartago con un éxito roturno envidiable. Tanto que Martín Santos, hijo mayor de Juan Manuel Santos, también se montó en la misma película. Agregir los insultados como parte de la pelea Santos Uribe después de que Santos protocolizó la traición a su mentor. Tomás y Gerónimo le enviaron a Martín Santos que no haya emprendido nada y sólo ha buscado puestos y contratos con el Estado. Un mensaje conciliador que es más que un consejo. Póngase a trabajar, juicioso Martín. El éxito empresarial supone un esfuerzo grande al principio, pero al tiempo y las buenas decisiones lo irán llevando a triunfar. Con ese consejo Tomás y Gerónimo dieron por terminado sus sagros debates con Martín Santos. Hoy Tomás y Gerónimo son socios de un magnate mundial, Bill Gates, en una inmobiliaria llamada La Hau, que opera en toda América Latina con un éxito envidiable. Esa es una manera un poco más larga y esforzada de conseguir fortuna. En ese largo camino, los Uribes han tenido también que asociarse con muchas personas. Nicolás Petro, hijo del actual presidente colombiano Gustavo Petro, parece que tomó un atajo. Para un diputado al Atlántico con un sueldo de 26 millones de pesos mensuales es absolutamente imposible haber adquirido tantos bienes y gastado tanto dinero en la vida sabrosa. Miren ustedes. Compró una mansión por 2.500 millones de pesos. Compró un apartamento por 1.600 millones de pesos. Compró un lote por 500 millones. Compró una camioneta Mercedes-Benz por 350 millones. Compró en Ferragamo por 70 millones. Compró en Carolina Herrera por 50 millones. Gastos estimados mensuales de Nicolás Petro, 200 millones de pesos. Esa apenas una parte de las compras y los gastos ya aprobados por la Fiscalía de Nicolás Petro, hoy capturado y enjuiciado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Una parte de esas aventuras provienen de donaciones que la audaz Nicolás recibió a Santander López Sierra, reconocido a un narcotraficante por 600 millones de pesos. Y otra generosa donación del controvertido contratista, Turco Issaca, por 400 millones de pesos. Nada de esto hubiera sido público si no es porque la infidelidad de la audaz Nicolás desatara la furia de su expareja, Day Vásquez, que decidió hacerlas públicas para dar rienda suelta a su venganza. Lo que no calculó la ofendida damisela es que ella también tendrá que pagar por su complicidad con el audaz Nicolás. Son dos caminos muy distintos para el éxito económico y empresarial. El de Tomás y Jerónimo Uribe, que desde la universidad decidieron hacer empresa y no han parado minutos desde casi 20 años. Y el atajo que tomó Nicolás, que abusó de ser el hijo del presidente para sacar jugosos dividendos sin trabajar, y mostró el decidido gusto por todos esos lujos y excentricidades. Pero violar la ley tiene esos riesgos, y en el caso de Nicolás, ese camino corto y breve a la gloria lo llevó al abismo. Parece que va a colaborar con la justicia ante la fortaleza probatoria de la fiscalía, pero terminará donde nunca imaginó, en la cárcel.